La ilusión de las Águilas Doradas por el debido funcionamiento que mostraron durante pasajes del primer tiempo, se desvaneció luego de que Juan Ignacio Dineno subió el primer gol al marcador. El DT de las Águilas Doradas, Eduardo Cruz, reconoció de que la pegada del goleador del Deportivo Cali fue la que desequilibró el pulso. El conjunto antioqueño se quedó con 12 puntos en la última posición de la clasificación y en la zona del descenso, ahora solo separado por un punto de Alianza Petrolera, que encabeza la tabla para caer a la primera B. La incidencia del gol en contra antes de que terminara el primer tiempo, la diferencia del partido la marca el que anotó, porque en el primer tiempo tuvimos dos opciones muy claras de gol, que pudieron haber cambiado la historia. Nos afectó más eso que el mismo gol en contra. Nos fuimos al camerino perdiendo 1-0. Es duro animar a un equipo en estas circunstancias. En el segundo tiempo tuvimos un poco más de manejo y profundidad. Logramos el gol faltando 15 minutos y seguimos empujando, en la búsqueda del resultado. Reconozco que el grupo hizo un buen trabajo todo el tiempo, siempre tuvimos una propuesta. La propuesta en la cancha. Hicimos las transiciones para crear las situaciones, pero no fuimos efectivos. Tratamos de manejar el partido desde atrás para que ellos se vinieran un poco y dejaran espacios, sin embargo, en el momento en el que teníamos que anotar, no fuimos efectivos. Ahí creo que se marca la diferencia del partido. Tenemos que rescatar la actitud del equipo para tratar de desarrollar todo el tiempo la propuesta que teníamos. La mayor fortaleza del Cali, los cambios surtieron efecto, pero no fueron suficiente. Teníamos que atacarlos por los costados y hacer el duelo con los centrales. Tenemos que estar mucho más atentos en las jugadas de bola quieta, como pasó en los dos goles que nos hicieron. Son situaciones de juego que se tienen que manejar. El Cali tiene una buena nómina, es un equipo que es rápido en las transiciones y tiene un goleador. La oportunidad que tiene la AAC. Eso marcó la diferencia con nosotros. El replanteamiento para el segundo semestre, llevo 21 días trabajando con el grupo y nos ha tocado tratar de resolver algunas situaciones de orden futbolístico y anímico. Jugamos 5 partidos en 15 días. Hay que terminar el semestre y hacer una evaluación. Pero estoy seguro que este equipo no desciende, por la calidad de sus jugadores y la estructura administrativa, y por la actitud del grupo. En el segundo semestre vamos con una nueva propuesta. Let's block a this, why?